Artículo. SCP-066 Clase de Objeto. SAFE PRODESTE EUCLID IMPETUS Procedimientos Especiales de Contención. SCP-066 debe mantenerse en una caja de seguridad en el sitio 21. El personal de nivel 2 o superior puede realizar experimentos con SCP-066 después de completar los formularios de solicitud correspondientes. Los investigadores pueden registrar sus resultados en Experiment Log 066-Beta. SCP-066 debe mantenerse en una caja de carburo de Tunsteno en la instalación de almacenamiento de artículos de alto valor del sitio 21. Una vez al mes, esta caja debe inspeccionarse manualmente para detectar daños en el interior. Uno si hay daño, SCP-066 debe trasladarse a una nueva caja. Esta tarea se realiza a través de un brazo robótico capaz de realizar la tarea en menos de 3 segundos. Descripción. SCP-066 es una masa amorfa de hilo trenzado y cinta que pesa aproximadamente 1 kg. Las hebras de SCP-066 pueden tomarse individualmente y manipularse. Cuando se hace esto, el objeto produce una nota en la escala diatónica, KDEFGAP. Cuando se produce un conjunto de 6 o más notas, SCP-066 producirá un efecto benigno de naturaleza y duración variables. SCP-066 no responderá a la manipulación mientras cualquier efecto producido por ella esté en progreso. Antes del incidente 066-2, los resultados incluían. SCP-066 se transformó en un pequeño gatito calico durante 17 minutos. El gatito mostró una gran amabilidad y alegría, y parecía tener las uñas cortadas. Una canción de 4 minutos, guitarra acústica con acompañamiento vocal del cantautor censurado. La letra advirtió al oyente que no use objetos afilados sin la supervisión de los padres. Un kukake pequeño, chocolate con glaseado de chocolate y una vela encendida pegada en la parte superior. Cabe destacar que los tonos producidos antes de este efecto correspondían a las notas iniciales de Api Birtray. SCP-066 se volvió receptivo después de que se consumió dicho kukake. Incidente 066-2. El 18 de abril de 2008, D-066-4437 recibió instrucciones de usar un par de tijeras para quitar una parte de SCP-066 para realizar pruebas. Sin embargo, cuando comenzó a cortarlo, SCP-066 rodó un metro lejos de él antes de detenerse y hacer un chirrido no identificado. Antes de que pudiera recibir más instrucciones, D-066-4437 intentó cortarlo de nuevo. SCP-066 se alejó y produjo la frase Ereseric. En respuesta. Después de que D-066-4437 respondió negativamente, SCP-066 se transformó en su estado actual y comenzó a emitir notas entrecortadas disonantes y fuertes hasta que D-066-4437 fue escoltado fuera de la habitación. Después del incidente 066-2, SCP-066 comenzó a exhibir un comportamiento altamente inconsistente con sus propiedades anteriores. SCP-066 ahora muestra una movilidad significativa, principalmente en la forma de poder mover partes tentaculares de sí mismo a una velocidad muy alta. Si bien SCP-066 no puede o no quiere usar esta habilidad para el transporte, ocasionalmente intentará dañar su contención frotando sus hilos contra el costado de la caja, desgastando gradualmente. Este proceso parece ser inusualmente efectivo para los materiales en consideración. Además, SCP-066 producirá automáticamente notas y efectos en presencia de cualquier humano, independientemente de si ese humano interactúa con SCP-066. Este proceso toma un mínimo de 6 segundos. A raíz del incidente 066-2, los efectos producidos por SCP-066 han incluido. Una sola abeja fue lanzada cerca de la contención, picando a D-4436 antes de volar. La abeja no fue capturada. Se desconoce cómo sobrevivió la abeja. La segunda sinfonía de Beethoven se tocó a más de 140 decibeles, lo que provocó sordera permanente en tres personas y daño auditivo permanente en otras ocho. La habitación que contenía SCP-066 experimentó una repentina y completa ausencia de luz durante cinco horas. El personal en la habitación informó haber escuchado una respiración fuerte detrás de sus hombros, aunque no se observó ninguna fuente. Cuando no esté produciendo efectos anómalos, SCP-066 dirá el nombre Eric constantemente con una voz profunda y masculina. Notas al pie 1. SCP-066 destruye constantemente cualquier dispositivo de grabación colocado dentro de su caja de contención.